Mi invitación hoy es para que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastes capítulo 9 y vamos a poner nuestra atención allí en el versículo 10 un libro escrito por Salomón y que nos habla de aquellas cosas debajo del sol pero siempre en su pensamiento y en su experiencia de vida él trata de mostrarnos que las cosas más importantes para nosotros están más allá del sol aquí en Eclesiastes el capítulo 9 y versículo 10 vamos a tomar un desafío para nosotros sobre lo que la Biblia dice lo que te viniere a la mano hazlo y de eso vamos a hablar en esta noche lo que te viniere a la mano hazlo así dice la escritura todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría en primer lugar el pasaje nos enfrenta a una realidad y es que la vida es muy breve la vida es corta y la muerte es segura pues eso tiene que estar instalado en nuestro pensamiento la vida es breve es corta y la muerte viene segura pero también el pasaje nos recuerda a nosotros sobre oportunidades sobre momentos que son únicos y que tenemos que saber aprovecharlos en esta vida oportunidades momentos únicos para aprovecharlo yo cuando pienso en este pasaje pienso en mi vida y en lo que está relacionado con el servicio a Dios todo aquello que venga a mi mano para servir a Dios quiero hacerlo pronto quiero hacerlo sin demorarme porque yo ya hace más de 40 años he decidido vivir mi vida para Dios quiero estar involucrado en aquellas cosas que produzcan un fruto eterno no me interesa lo temporal no me interesa lo material yo quiero que mi vida esté involucrada en cosas que produzcan fruto eterno ahora es muy saludable hermano que cada uno de nosotros tengamos una idea de trabajo para Dios cada uno de nosotros tener un pensamiento brillante y hacerlo realidad tener un sentimiento de hacer algo para Dios en nuestro corazón y alcanzar esa meta de que se cristalice de que se vuelva realidad aquellos que pensamos porque si tenemos un gran pensamiento y es eso nada más no lo transformamos en realidad se va a volver en algo vacío se va a volver en una gran frustración un gran pensamiento sin duda alguna es pensar en otros y hemos tratado de instalar esa idea no prendió demasiado y no vamos a ir muy lejos hasta que nos subamos a nuestro corazón esa palabra otros no vamos a dejar de sentir ese esos sabores agridulces en nuestra congregación hasta que nos instalemos en nuestro corazón la palabra otros y que esa palabra domina nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestro sentimiento y que esa palabra otros se transforme en una fuerza que nos empuje a la acción si eso no sucede como iglesia no vamos a llegar a ninguna parte el alcanzar la oveja número 100 es el primer escalón en un proyecto de trabajo y en vez de acercarnos en el último tiempo nos estamos alejando de eso y entonces esa es la prueba de que es un buen pensamiento una idea brillante pero nosotros la estamos dejando vacía solamente se quedó en un deseo y la Biblia viene y nos dice en esta noche aquello que venga a tu mano hazlo pronto todo lo que venga a tu mano hazlo en otras palabras lo que puedas hacer para Dios hazlo no pierdas la oportunidad ahí pasa el tren del servicio súbete a él no te quedes abajo porque el texto lo explica hermano dice después porque en el sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia en otras palabras estás diciendo una vez que pasas de esta vida y tu cuerpo va al sepulcro ya no podrás hacer más nada no podrás lograr más nada para Dios porque llegará el tiempo del descanso llegará el tiempo del reposo por eso la Biblia dice que debemos esforzarnos y todo aquello que venga a nuestra mano hazlo pronto pensar en otros buscar a otros intentar que otros sean salvos por Cristo buscar la oveja número 100 no tiene que ser un sentimiento pasajero tiene que ser una meta que debemos alcanzar porque si no estamos en esa meta como iglesia no estamos en nada no hay otro plan de trabajo no hay otra idea de trabajo puesta sobre la mesa es esa o nada y si no nos involucramos nosotros si nuestra alma nos enreda en esa meta no vamos a estar en nada y vamos a tener más frustraciones que alegrías en nuestro ministerio para Dios dice hazlo según tus fuerzas hasta ahí la Biblia nos da una chance no nos pone ahí el modelo tienes que hacerlo así a full todo dice según tus fuerzas y esa frase para mí es un modo de eliminar todas nuestras excusas algunos dicen que yo no tengo el estudio que tiene el predicador yo no tengo la formación teológica espiritual de tal o cual hermano yo no tengo tantos años en la fe diga todo lo que quiera pero usted haga algo para Dios según su fuerza lo otro es excusa nada más hasta la Biblia nos pone eso hacer las cosas según nuestra fuerza eso quiere decir de inmediato es algo que no se puede demorar que no se puede postergar nuestro corazón tiene que ser un corazón ardiente para Dios encendido con una brasa del altar de Dios no con una brasa emocional porque esas se apagan rápidamente necesito encender mi vida mi ministerio mi trabajo con una brasa que venga del altar de Dios como aquella que tocó los labios del profeta Isaías fue una brasa que vino del altar de Dios y despertó aquel hombre y él reaccionó y dijo al Señor eme aquí envíame a mí aquí ya estoy listo el fuego tuyo tocó mi vida ya estoy listo para servirte no necesito otra cosa no necesito que alguien levante mi autoestima no necesito que alguien me dé una serie de consejos humanos lo que necesito es el fuego de Dios tocando mi vida para que me motive y aquellas cosas que vienen a mi mano las voy a hacer según mis fuerzas las voy a hacer para Dios dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesús tomó una frase de Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 al 5 Dios viene hablando sobre algunas cosas que el pueblo de Israel tenía que tener en cuenta pero en capítulo 6 el versículo 5 Dios le dice esa frase a Israel que tenía que amar y que tenía que servir al Señor con todas tus fuerzas con toda tu alma y con todo tu corazón y si no es así dice Dios no quiero nada el servicio a Dios tiene que ser con toda nuestra mente toda nuestra fuerza con toda nuestra alma con todo nuestro corazón y si no es así Dios no quiere hermano entonces tenemos que ajustar nuestra vida uno de los textos preferidos en la Biblia para mí que yo ya lo he hablado algunas veces en este púlpito es Romanos 12 versículo 11 quiero invitarla a que lo vuelva a ver en esta noche Romanos el capítulo 12 y el versículo 11 vea como nos dice allí la palabra del Señor Romanos el capítulo 12 y el versículo 11 dice la palabra que en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor ese texto una de las palabras que me salta hacia los ojos es la palabra perezoso esa palabra me preocupa desde hace unos cuantos años la pereza en la iglesia es una de las grandes victorias del diablo el diablo se mete en las iglesias locales e infecta a los hermanos de pereza de gente con poca disposición con pocas ganas pocos deseos de servir al Señor y es más en la mayoría de las congregaciones de nuestro tiempo está dirigida por gente perezosa no son hermanos que están motivados por la palabra alentados por el fuego espiritual del Señor la mayoría de los dirigentes de nuestro tiempo es gente perezosa y la Biblia se encarga de subrayar eso no debemos ser perezoso en términos más comunes hermanos no me voy a echar al abandono porque otros estén flacos en su fe porque otros no estén pisando firme en el camino del Señor porque otros no estén tomando con seriedad las cosas de Dios yo no me voy a echar al abandono no me voy a volver un perezoso como otro no quiero que ese virus infecte mi alma no perezoso dice la Biblia y lo opuesto es ferviente ser espíritu estar animado con gozo sentirme un privilegiado que Dios me salvó y me puso en su obra y me da una oportunidad y me da un lugar en su obra tengo que estar gozoso hiper feliz con eso ferviente en espíritu sirviendo al Señor y esto me lleva a aquel viejo predicador de unos tres siglos atrás que él hablando de la obra de Dios él decía es mejor gastarse antes que oxidarse o esa frase marcó mi vida hace muchísimos años es mejor gastarse antes que oxidarse y vivimos días de un cristianismo oxidado la gente oxidada empieza allí a herrumbrarse y luego empieza a carcomer la herrumbre el metal y del mismo modo ese óxido está carcomiendo el material humano la materia humana por eso hay muchos creyentes que son corrompidos están allí hermano deteriorados oxidados y Dios no usa esa clase de gente hay que limpiar la vida hay que ponerse bien con Dios hermano porque mi viaje a la tumba tiene que estar asfaltado por un servicio a Dios déjeme decirle eso otra vez mi viaje a la tumba tiene que estar asfaltado por un servicio a Dios tengo que llegar hasta la tumba al sepulcro al lugar de descanso habiendo servido al Señor como dice la Biblia en Hechos capítulo 13 sobre David dice habiendo servido a su generación durmió es decir que durmió en paz se fue con el Señor tranquilo de haberlo dado todo con imperfecciones con tropiezos en su vida pero David lo dio todo por el Señor y después que sirvió a su generación durmió y por eso Dios miró a ese hombre incompleto como nosotros pero dijo él tiene un corazón como el mío dijo Dios hermano nuestro camino a la tumba tiene que ser asfaltado por una vida de servicio el servicio de ser un testigo de Cristo esa es mi misión ser un testigo de Cristo dar testimonio de mi Cristo a una persona estaba yo ahí filmando con el celular el domingo después de un partido y enfoqué un grupo y dos allí empezaron a gritar eh pastor como estás pastor y gritaban así todos pastor no sé quiénes eran y los saludé y como media hora más tarde los crucé de nuevo y otra y cómo estás pastor y todavía no sé quiénes son pero son de ahí pero uno ya tiene un testimonio soy un testigo de Cristo la gente sabe que no soy un relator saben que soy un predicador y eso se tiene que notar tengo que ser testigo de Cristo en donde estoy hermano tengo que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo todo lugar debe ser oportuno para predicar la palabra de Dios para hablar sobre mi fe en Cristo para hablar sobre mi salvador todo lo que te venga en tu mano hazlo según tus fuerzas no pierda las oportunidades que Dios da para que le sirvamos a él decía Pablo a los corintios en la primera carta capítulo 9 versículo 16 dice hay de mí si no predico el evangelio tenemos que predicar tenemos que hablar tenemos que anunciar el evangelio porque si no estamos en eso no estamos en nada mis hermanos hace algunos años prediqué un mensaje muy breve de poquitos minutos nunca más volví a predicar ese mensaje se llamaba hastiados quiero que vea eso ahora ahí en el salmo 123 porque tampoco voy a hacer más largo el mensaje que saber pero quiero que vea algo el mensaje se llamaba hastiados de menosprecios nunca volví a predicar ese mensaje ya debería hacerlo es hora que vuelva a reaparecer en un púlpito pero mire como dice el salmo 123 lo vamos a leer todo ese salmo no se asuste son cuatro versículos pero mire como dice la palabra de Dios salmo 123 este salmo es un cántico gradual es algo que el pueblo de Dios aprendió a cantar en días difíciles en días de persecución aprendieron a cantar este salmo y comienza diciendo así versículo 1 dice a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros oh Jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios cuál es la lección para nosotros aquí primer lugar un cántico gradual era algo que se transformó en una alabanza era algo que se instaló en el alma del pueblo que alaba a Dios un cántico gradual a modo de oración un cántico gradual que expresa la actitud del hombre alzando los ojos al cielo buscando ayuda de Dios buscando favor de Dios pero en especial en este salmo se alza los ojos para buscar la dirección de Dios para entender a Dios para interpretar a Dios qué es lo que él quiere que usted y yo hagamos eso está hablando el salmo y lo explica aquí de este modo en esos días difíciles de persecución donde uno se siente desconcertado porque uno que sirve a Dios y que busca agradar a Dios a veces tiene la pretensión de que todo nos vaya bien pero cuando hacemos las cosas bien a veces el enemigo nos ataca con furia y muestra su menosprecio como dice aquí el texto el enemigo nos hace la vida imposible y nosotros nos tomamos la cabeza y hablamos con Dios en términos como Señor si estoy caminando bien si estoy haciendo tu voluntad si estoy dándole gloria a tu nombre por qué tantos ataques y tan furioso del enemigo a veces en la vida estamos desconcertados a veces en la vida estamos como confundidos y en ese tiempo es que hay que buscar a Dios y este salmo se vuelve como un suspiro ves cuando nosotros ahí un suspiro es una sensación de alivio de que me libero de algo un suspiro eso es lo que este salmo es una porción de alivio para nosotros porque habla de personas que fueron menospreciadas que fueron desvalorizadas y que tenía que hacer el varón de Dios que tiene que hacer usted y yo eso vamos a revisar aquí observa el versículo dos en esos días que estamos desconcertados días difíciles que no encontramos nuestro lugar en el ministerio en la obra de Dios en esos días de incertidumbre dice el versículo dos es aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios este salmo es una invitación a mirar a Dios y observe este detalle no tengo que mirar toda la persona de Dios no tengo que mirar toda su magnificencia toda su gloria yo tengo que enfocar mi mirada en las manos de Dios porque las manos de Dios hablan las manos de Dios me dan instrucciones las manos de Dios me van a dirigir la mano de Dios me va a proteger la mano de Dios me va a guiar a una victoria yo tengo que mirar las manos de Dios de esto habla el salmo miremos la mano de Dios no saquemos la mirada de ahí en el nuevo testamento se diría puesto los ojos en Jesús pero ahora estoy mirando la mano de Dios y el versículo 2 dice como los ojos del siervo miran a la mano de sus señores en las casas de los ricos los dueños de casa en las fiestas cuando tienen sus invitados ellos no andan ahí gritando que se debe acomodar la gente alrededor de la mesa que se debe poner los platos que se debe poner el jugo que se debe poner la servilleta no hacen eso los ricos ellos hablan con sus manos están todos los invitados ahí y todos alrededor de la mesa siéntense mueve el dedo hay que servir el jugo hay que servir el plato de entrada y ahí está el rico dando sus instrucciones y ahí están los siervos mirando no están mirando sus ojos están mirando sus manos y de pronto él hace el segundo plato a la mesa usted ha visto esas cosas pero ahora lo entendemos aquí y así tenemos que mirar a Dios la mano de Dios tengo que concentrarme en los movimientos y Dios me va a hacer seña rápido predica habla la palabra las manos de Dios tienen un mensaje para comunicarnos me dicen tienes que predicar vamos adelante al ataque adelante vamos llevemos el mensaje del evangelio levantemos en alto el nombre de Dios levantemos en alto el mensaje de la cruz mire la mano de Dios mire la mano de Dios porque si usted no mira la mano de Dios se va a desorientar en la vida se va a perder en la forma de servir yo tengo que mirar la mano de mi amo él cómo va a hacer los movimientos indicándome lo que yo debo hacer como pueblo suyo wow y ahí está y ya pasó la comida y ahora hay que levantar los platos y después hasta el final el amo hace así la sirva en el café para otro movimiento y es la hora del postre y después la despedida y los siervos a la puerta algunos con lámparas velas depende el lugar marcando el camino de salida para despedir a los invitados en la casa no hay un alto parlante no hay un micrófono los amos hablan con su mano el siervo tiene que mirar el movimiento de la mano del amo las mujeres tienen que mirar el movimiento de las manos de la señora todo se maneja con las manos ustedes y yo para andar bien en esta vida tenemos que mirar la mano de Dios que es lo que Dios nos dice Dios nos habla con sus manos nos indican Dios le dijo a Moisés levanta esta vara y dile a este pueblo que marche pero estaba el mar dile a este pueblo que marche Dios le indicó ya es la hora Moisés la hora de salir de Egipto la hora de cruzar al mar es la hora de enfrentar el desierto y las adversidades la mano de Dios y quizás usted en esta noche va a decir ahí está mi problema ese es mi problema no estoy mirando la mano de Dios estoy mirando otras cosas estoy poniendo la atención en otras cosas no estoy mirando los movimientos que me indica el Señor por eso perdí mi paso en la marcha por eso ahora no estoy tan firme por eso ahora estoy tan valiante en mi fe porque no estoy mirando la mano de mi Señor para seguir las indicaciones que tiene para mí pero hoy puedo poner la mirada en el lugar correcto las manos de Dios las manos de Dios dijo nuestro Señor en la cruz sus últimas palabras Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y así tenemos que ponernos en las manos de Dios las manos que nos dirigen las manos que nos guíen las manos que nos fortalecen las manos que nos conducen a la victoria las manos que nos indican el camino a seguir la mano de Dios no puedo quitar mi mirada de la mano de Dios esas órdenes son para nosotros hermanos para los hijos del Señor ojos que miran las manos ojos que miran y que aguardan ansioso de satisfacer la orden de mi Señor lo estoy mirando porque quiero satisfacer la orden que Él me da con sus movimientos de mano pero si no estoy mirando su mano no puedo agradarle Él es mi amo una de las palabras en el idioma griego que se usa para Señor es la palabra curios o es la palabra despotes de donde tomamos la palabra despota Él es un amo Él es nuestro amo Él es nuestro Señor a Él es lo que yo tengo que mirar y lo voy a mirar al Señor en mis días difíciles porque los soberbios me menosprecian los soberbios de mi familia los soberbios de mi vecindario los soberbios compañeros de mi trabajo me desprecian me menosprecian y yo estoy hastiado llega un momento en la vida hermano que me siento hastiado por eso dice el Salmo estamos hastiados de menosprecio y el verso 4 comienza diciendo hastiada está nuestra alma pues que quiere decir todo eso hastiado quiere decir desganado hay varias traducciones para ese término una de las traducciones es desganado la palabra hastiado se traduce como disgustado como harto no como se usa en Bolivia el término harto que se refiere a algo que es mucho la palabra harto significa algo que ya me tiene gastado me tiene cansado es algo que me tiene angustiado la palabra fastidiado se traduce también hastiado significa eso repugnado porque se usa por la comida cuando uno come ya demasiado y tiene ya repugnanza y dice no quiero más estoy hastiado estoy lleno no quiero más la palabra hastiado es la palabra agotado y muchos de los hombres y mujeres de nuestra congregación yo los veo hastiados porque no están mirando a su señor están mirando los menosprecios del enemigo están mirando el rumrum y el mover de la vida no están mirando la mano de su señor y por eso están hastiados están desmotivados disgustados fastidiados molestos y hay algunos que quieren que todos los otros hagan todo en la obra y ellos no son nada sino simple observadores esos son gente hastiada que tiene que hacer esa gente mirar la mano del señor porque el señor tiene indicaciones para ello el lugar en la obra el lugar en la batalla la mano de Jehová hermanos siempre me ordena me guía y la mano de Jehová siempre me pondrá a la acción dice Salomón todo aquello que venga a tu mano hazlo según tus fuerzas hazlo según tus fuerzas ahora si yo no miro la mano del señor ahora le voy a llevar a un texto y le voy a llevar a la vereda de enfrente si yo no miro la mano del señor y seguir con atención sus movimientos y seguir las órdenes que él me da con su mano entonces yo si no hago eso me voy a la vereda de enfrente y el libro de los proverbios capítulo 10 verso 26 lo explica observe ahí por favor proverbios el capítulo 10 versículo 26 al primer golpe de vista le resultará extraño y dirá usted ¿y qué tiene que ver esto con nuestro tema? pues para eso estoy yo aquí para explicarle qué tiene que ver con nuestro tema este texto observe proverbios 10 verso 26 dice la palabra de Dios como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso a los que lo envían el que no mira la mano de Dios para entrar en acción ese es un perezoso ahí está la palabra que nos interesa de este texto ahora analicemos el texto dice como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso el vinagre una de las cosas que producen los dientes es algo muy negativo el vinagre elimina el esmalte la mayoría de nosotros no deberíamos comer o por lo menos no mucho de cebollitas en vinagre zanahorias en vinagre todas esas cosas que quedan ahí estacionadas en vinagre el mucho uso de eso corroe los dientes quita el esmalte y le lleva a la persona hasta la carie y entonces cuando los dientes se deterioran ya no cumplen su función de masticar bien y me causa otros problemas en el cuerpo hay que masticar muchas veces no hermano Bernardo se acuerda el número o no usted no me dijo el domingo cuantas veces hay que masticar antes de tragar ¿cuánto era? 20 bueno yo sé que alguien me dijo el domingo en la mesa cuantas veces hay que masticar pero si yo no tengo dientes y mis dientes no están bien no cumplen su función y entonces ese alimento me va a terminar afectando el vinagre en los dientes anuncia un problema porque los debilita el perezoso eso es lo que hace trae un problema en la obra de Dios debilita la obra de Dios ya empieza a notar la conexión del texto ¿verdad? dice que el perezoso es como el vinagre en los dientes no hace le llega al punto que ya no cumple su función dice como es humo en los ojos irrita el humo irrita el humo hermanos es una molestia el humo habla de de aflicción nos aflige nos preocupa ya no sabemos qué hacer con ese humo que se mete en nuestros ojos el humo se mete en nuestros ojos y nos estorba eso es la función del perezoso en la obra de Dios todo eso es como el vinagre en los dientes y es como el humo a los ojos el perezoso es un especialista hermano en dejar las cosas sin hacer el perezoso hermano es un experto para dejar las cosas para más tarde para mañana o para nunca porque ese es el proceso el perezoso no obedece al señor dice yo voy a hacer eso pero más tarde lo voy a hacer yo voy a hacer eso para Dios pero mañana lo voy a hacer yo voy a hacer eso para Dios pero nunca lo va a hacer más tarde mañana nunca ese es el camino del perezoso nunca hace nada para Dios y eso es como humo en los ojos el perezoso es un fabricante de excusas y acá ya tenemos podemos escribir un libro acá en seis años de iglesia tenemos un manual de excusas hemos escuchado todas no voy a reiterarla porque las excusas más increíbles las he oído en este lugar excusas para no servir a Dios eso es el perezoso es un fabricante de excusas siempre huye de sus deberes siempre huye de sus obligaciones no importa quién va a usar sea la lluvia sea el frío sea el sol sea la tormenta sea la esposa sea los hijos sea el suegro siempre alguien va a ser material de excusas para no cumplir con sus deberes con sus obligaciones es como vinagre a los dientes es como humo en los ojos el perezoso de él estamos hablando aquí en este punto no cumple sus deberes sus obligaciones y Dios hermano no quiere que la obra dependa de perezosos por eso cuando un perezoso no hace nada en la obra y nosotros yo tampoco quiero hacer y entonces finalmente él no lo hace yo no lo hago el otro no lo hace y la obra de Dios es dirigida por perezoso ¿a dónde vamos a terminar? ¿a dónde vamos? ¿a dónde será nuestro final? ¿será de ruina? no puede el perezoso estar ahí dice Salomón todo aquello que viene a tu mano hazlo hazlo según tus fuerzas y en esta noche estamos poniendo este tema porque hay cosas que vinieron a su mano y a la mía no las hemos hecho hay cosas que vinieron a nuestra mano y hemos puesto excusas y Dios dice pero hazlo según tu fuerza a los que tienen que predicar Dios no quiere que seamos Moody o Spurgeon predica según tus fuerzas predica según quién eres tú nunca Dios nos dice tienes que ser semejante a Spurgeon a Moody a Wesley a aquellos grandes hombres de la fe que hicieron historia que dejaron huella en el cristianismo Dios no dice tienes que ser igual a ellos ese es el modelo Dios dice haz la obra según tus fuerzas no hay excusa alguna clase de fuerza tenemos será poquita dice Dios hazla con poquita fuerza porque Dios es un experto en potenciar lo poco es un experto en transformar lo poco en mucho vamos a ver eso ahora en la recta final ya del mensaje pero yo quiero que ustedes sigan meditando en ese texto el perezoso es como el vinagre a los dientes y es como el humo a los ojos escapemos de esa categoría hermano no estemos allí estorbando en la obra de Dios no estemos allí hermano incumpliendo nuestras obligaciones en el tramo final del mensaje le voy a llevar a éxodo el capítulo 4 si podemos ir hasta ahí y entramos en el final de nuestro mensaje en esta noche algo fría llena de humedad pero puede haber igual fuego de Dios para nuestra alma dice aquí éxodo capítulo 4 versículo 1 dice la palabra entonces Moisés respondió diciendo de aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová y Jehová dijo que es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara y él le dijo échala en tierra y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella y entonces dijo Jehová Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano y por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob el capítulo anterior Dios se le apareció en la zarza y Dios miró los pies del que iba a ser su predicador del que iba a ser el libertador el pastor del desierto y le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar en que está santo es y Dios le habló a Moisés de esa zarza y Dios quería que el fuego de esa zarza estuviera en él el fuego de la zarza que hablaba de la presencia de Dios iba lo que lo que iba a ser la diferencia en la vida de Moisés si hay fuego de Dios en nuestra vida eso hace la diferencia y si no tengo fuego de Dios debo buscarlo ya debo encenderme en el Señor y si quiere si me permite usar la palabra debo incendiarme en el Señor prenderme fuego fuego de Dios en mi vida para hacer el ministerio la obra porque ahí estaba Moisés el hombre que tenía un historial criminal porque había matado a un egipcio y lo había escondido en la arena el hombre que había puesto ya a Dios como excusa que era tartamudo soy tardo de hablar no puedo yo hablarle a la gente esa fue otra de las excusas y ahora él estaba aquí discutiendo con Dios y le dice ¿y cómo me van a creer que yo estuve contigo? hermano Dios nunca nos va a mandar a solas donde tú vayas iré yo no temas no desmayes fuerza te sé valiente porque Jehová irá contigo donde tú quieras que vaya él no es como cuando íbamos a la escuela y se armaban aquellas peleas y nos empujaban a ver pelea siempre había alguien que empujaba y anda y pelea tú allá pero los empujadores nunca iban a poner su cara y sus puños ahí ¿no? Dios no es como esos muchachos de la temporada escolar cuando Dios dice ve es porque él va con nosotros él está con nosotros por eso dice dice Jehová está en medio de ti poderoso decía el profeta Sofonías Jehová está en medio de ti poderoso dice Jeremías capítulo 20 verso 13 que lo vi a Dios como un poderoso gigante decía Neemías que el Dios todopoderoso él peleará por nosotros donde sonare la trompeta Dios está con nosotros no vamos solos a la batalla Moisés quería discutir ese punto Dios derribó su argumento le dijo yo voy a estar contigo ¿qué tienes en tu mano? y esa es la pregunta de Dios para nosotros en esta noche para cada uno de los que estamos aquí y para aquellos que después van a mirar el video o están mirando ahí la prédica a la distancia la pregunta de Dios en esta noche es ¿qué tienes ahí en tu mano? y tengo aquí un montón de fracasos y tengo aquí en mi corazón un montón de deseos que nunca los hice realidad y tengo aquí conmigo un montón de promesas que te hice señor y nunca las cumplí ¿qué más tienes ahí en tu mano? y tengo 20 años de edad y tengo 30 y tengo 40 años y eso está bien dice Dios eso es sangre joven eso es bueno para la obra de Dios y Moisés le dice ¿y qué tengo aquí? una vara un pedazo de palo no es ni siquiera una madera de acacia no es un roble no es ni un lapacho es una vara vieja sucia de la tierra del desierto eso es lo que quiero usar eso es lo que se va a transformar en un instrumento en tus manos ponla ahí en el piso y la vara se transformó en una culebra y el leer esto ahora recién trajo a la mente un mensaje de casi 30 años atrás de esa figura de que a veces el diablo como serpiente antiguo anda corriendo a los cristianos por todos lados pero la biblia dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros te persigue la culebra o estás resistiendo al diablo y lo estás viendo como huye de nosotros pero volviendo aquí la culebra se transformó en una vara esta vara no era un báculo como tienen los poderosos de las naciones que tienen su bastón de mando su bastón presidencial su bastón de jefe tribal con una madera tallada y con algunos metales como plata oro o algunas perlas preciosas este hasta vara no tenía nada de eso era una vara reseca resquebrajada era lo más común y Dios dice bienvenido tráeme eso eso es suficiente para que yo haga una gran obra 20 años 30 años 40 años dice Dios no te escaparás esa es la mejor edad para trabajar en mi obra sangre joven sangre nueva mentes lúcidas corazones que funcionan bien estos hay que entrenarlo y ponerlos en la obra que tienes ahí que tienes ahí las excusas ya las conozco dice el Señor quiero saber que tienes ahí para mí cuál es el sentimiento para mí cuál es el deseo para mí cuál es la meta que tienes en mi camino eso quiere saber el Señor en esta noche y si no tienes nada tienes que ir delante de Él y mirar su mano y Él te hablará con su mano te fortalecerá te guiará te conducirá la mano de Dios será tu guía si no tienes nada en esta noche somos sus siervos tenemos que mirar sus manos ahí están todas las indicaciones más maravillosas para nuestra vida para hacer de nuestra vida algo de valor algo de importancia la mano de Dios puede hacer la diferencia que tienes ahí que tenemos en esta noche para ofrecer al Señor alguna vez escuchó la voz delante del Señor dice acá hay un muchacho son cinco panes dos peces que es esto para tanto suficiente dice Jesús traiga esto aquí lloró mirando al cielo y alimentó cinco mil y otra vez se repite la misma situación casi y alimenta otros cuatro mil suficiente unos pancitos unos peces suficiente para que el poder de Dios se manifieste y haga lo pequeño algo grandioso nuestra vida es pequeña pero Dios puede ser algo grandioso con cada uno de nosotros y lo puede hacer eso no es asunto del pasado eso no son hechos de la historia Dios puede hacer algo grandioso con nuestra vida a partir de esta misma noche que tienes en tu mano que tienes en tu mano y aquí tenemos unas redes que las estamos lavando y los otros de más allá tenemos nuestras redes las estamos remendando unos lavaban otros remendaban las redes y Dios le dice venga aquí conmigo que yo los haré pescadores de hombres y que tienen ahí y aquí tenemos una barquita una madera tenemos que sacar agua con un tarro ahí porque se nos entra el agua y dice Dios boga mar adentro boga mar adentro vamos a buscar la multitud de peces que hay allí que tienes ahí siempre hablamos en disminutivo y algo chiquito y soy poquito una vara es suficiente para que Dios haga algo grandioso que tienes ahí Moisés tengo una vara tengo una vara hermanos nuestra vida de servicio Dios la puede hacer grande una mujer de Zarepta era viuda estaba ahí juntando unas leñas y amasar una porción de harina y su hijo y ella se iban a dejar morir porque ya no tenían más nada y apareció el predicador y dijo preparame un pan para mí primero hermanos la Biblia enseña que la harina no faltó el aceite en la tinaja no faltó cuando aquella gente se estaba muriendo Dios utilizó lo poquito y lo hizo algo grande un hacha prestado para hacer la obra de Dios cortaban madera para hacer el seminario los alumnos del liceo el profeta y uno allí golpeando el árbol el hierro voló y se hundió en las aguas y alguien se ve que se tomó la cabeza y dijo esa hacha era prestada y con qué cara nos vamos a presentar al dueño cómo le vamos a decir que estábamos cortando el árbol y saltó el hierro y se hundió y vino el predicador el varón de Dios y aquel hierro flotó los científicos tratan de explicarlo pero yo solo veo el poder de Dios haciendo flotar el hierro en el agua era un hacha pero era necesario para cortar madera para hacer el seminario e instruir a los hijos de los profetas en la palabra de Dios hermanos aquel que se dio de chef y salió ahí al monte a buscar comida se quiso lucir entre los compañeros del seminario y trajo ahí unas calabazas venenosas y las metió en el potaje aquel que se creía un chef hasta que alguien gritó y dijo hay veneno en la olla nadie coma aparen las rotativas nadie coma hay veneno en esta olla y vino el varón de Dios y un puñado de harina todos comieron nadie murió un puñado de harina una barca unos panes unos peces unas redes una vara su vida mi vida algo que suena poco Dios puede transformarlo en mucho cuando nos ponemos en sus manos y dejamos la excusa a un lado y Dios viene y nos habla en esta noche y nos dice todo aquello que te viniera a tu mano hazlo según tus fuerzas todo aquello que viniera a tu mano hazlo según tus fuerzas y una vez más la palabra de Dios nos desafía una vez más este pasaje nos hace sentir entre la espada y la pared ya no tienen valor mis excusas si tengo frente a mí un Dios que es todopoderoso que una vara un objeto simple lo transformó en un instrumento de poder mi vida es común vivo en un barrio que casi nadie conoce quizás vivo en un barrio que ni figura en el mapa y Dios me viene a buscar y golpea la puerta de mi corazón y me invita a servirle y me dice todo aquello que viniera a tu mano hazlo según tus fuerzas no pierdas la oportunidad súbete al tren del servicio de Dios y sírvele a tu salvador si todos nos ponemos de pie para hablar con Dios en esta noche la palabra de Dios fue abierta y expuesta y estoy muy seguro de que Dios hoy ha hablado a nuestro corazón hace algunas semanas había separado ese texto otros mensajes surgieron y no sé qué pasó y y el texto quedó allí pero como hago todas mis notas en papelitos estaba buscando y ahí saltó el texto que Dios habló a mi vida y espero que esta noche le haya hablado a usted porque a veces la salud falta a veces hay cosas en la vida que nos desalientan que nos desaniman y Dios dice yo soy el amo mira mi mano tú eres el siervo tiene que mirar las manos del amo los movimientos las órdenes tiene que entender el lenguaje de las manos de Dios alza tus ojos mira las manos del Señor y ahora Dios dice ya conozco tus limitaciones no me las cuentes yo soy tu creador yo soy tu salvador dice Dios te conozco bien eres miembro de mi familia eres un heredero de la vida eterna te conozco bien por eso vengo esta noche para decirte todo lo que venga a tu mano hazlo según tus fuerzas no pierdas la oportunidad y de eso debemos hablar con Dios tantas cosas que hemos dejado de hacer pero hoy puede ser una noche diferente hoy puede ser una noche importante hoy puede ser una noche impactante en nuestra alma puede ser la noche donde Dios va a empezar a volver realidad las promesas que nunca le cumplimos donde Dios puede empezar a hacer realidad los sueños que nunca cristalizamos hoy Dios puede empezar a hacer realidad las metas que nunca hemos alcanzado hoy Dios puede mirarnos a nosotros tan común como esa vara pero él puede usar todo su poder y hacer algo fuera de lo común haciendo de ustedes y de mí un instrumento útil para la gloria de su nombre todo lo que te venga a la mano hazlo según tus fuerzas queremos darte las gracias Dios en esta noche por tu palabra porque a veces sentimos que los cimientos de nuestra vida son sacudidos por tu poder Señor y necesitamos ponernos en línea en fila necesitamos mostrar firmezas como buenos soldados que pertenecemos a tu ejército Señor ayúdanos Padre a comportarnos como obreros que no tengamos de que avergonzarnos que tu mensaje Padre en esta noche remueva nuestras vidas hay cosas que necesitamos cambiar que sea esta noche hay cosas que necesitamos dejar que se han vuelto un impedimento para servirte que sea en esta noche Padre que dejemos eso y los desafíos que tu nos presentas con tu palabra nosotros no queremos ser como el vinagre a los dientes ni como el humo a los ojos nos queremos ser perezosos oímos tu voz y queremos ser diligentes y queremos ser fervientes en espíritu para poder servirte a ti sigue hablando Padre a nuestras vidas usa tu palabra Dios y ayúdanos a que se suba a nuestro corazón la palabra otros ayúdanos Señor a que sea una meta real en alcanzar la oveja número 100 ayúdanos Padre a estar firme en el camino que siempre podamos estar con los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe bendice tu palabra en nuestras vidas Dios bendice la iglesia bautista Maranata que podamos ser ese potente altavoz del evangelio todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo amén y amén hermano Ramiro va a venir aquí adelante y vamos a cantar al Señor